En estos tiempos, en los que el sistema capitalista se ha generalizado de manera casi hegemónica y los parámetros neoliberales como competitividad, individualismo, consumismo, materialismo o darwinismo social, regulan nuestras vidas. Desde el pensamiento libertario queremos mostrar que la sociedad y sus relaciones económicas pueden organizarse y funcionar con base en proyectos comunitarios, humanitarios, solidarios, de apoyo mutuo, alternativos a los que plantea el capitalismo. El próximo martes 18 de diciembre a las 21 horas presentaremos el dosier de la revista Libre Pensamiento, miradas libertarias de la economía. Te animamos a seguir nuestro debate porque el objetivo es contribuir a la construcción de conocimiento y el pensamiento libre. No te lo pierdas.